Hoy traemos para ti los tips de decoración de Ashley Furniture Home Store. Hoy te enseñamos a decorar tu habitación estilo Contemporary. Inspirado en la época actual. Con líneas rectas, figuras geométricas y detalles curvos. Siéntete libre usando tonalidades fuertes como rojo, azul, naranja y verde. Integrando texturas y accesorios decorativos con maderas en colores café y negro. Una linda decoración hace una linda casa. Este fue un tip de decoración de Ashley Furniture Home Store.